Entre lindas trinitarias y flores de caña guate Te diste un pueblo de gloria porque el folclore lo hizo grande Desde la Sierra Nevada y en el río Guatacurí Contando la linda historia de una leyenda de aquí Había una mujer valiente que la firme y bien planta La llamaron a la cacica por su doble autoridad Fue ella quien labró el destino de este bonito folclore Que se interpreta con caja guacharaca y acordeo Que se interpreta con caja guacharaca y acordeo Canta y encanta bella cacica en la parranda el amor amor Dice que eterna se hizo tu vida porque tu vida se hizo folclore Canta y encanta bella cacica en la parranda el amor amor Dice que eterna se hizo tu vida porque tu vida se hizo folclore Música Y con mochila al hombro se fue pa' la capital Quería conseguir recursos para hacer un festival Que enalteciera juglares que conservara el folclore Convenció hasta el presidente, ministro y gobernador Y aunque era un pueblo pequeño donde tuvo que luchar Contra todo lo imposible siempre se le dio ganar Vestida de pilomera también conoció el amor Que le causó unas heridas pero nunca claudicó Que le causó unas heridas pero nunca claudicó Canta y encanta bella cacica en la parranda el amor amor Dice que eterna se hizo tu vida porque tu vida se hizo folclore Canta y encanta bella cacica en la parranda el amor amor Dice que eterna se hizo tu vida porque tu vida se hizo folclore Canta y encanta bella cacica en la parranda el amor 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 amor